¡Hola bellezones! ¿Qué tal estéis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Viv por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y bueno, creo que es algo súper pálido porque está la luz aquí blanca debajo y parezco Caspers Bueno, os voy a enseñar lo dicho, la compra semanal y bueno, hay varias cositas, esto por ejemplo es de Carrefour que estaba a 0,99 tenéis más colores y bueno, pues esto se lo cogió Juanra para regar su bonsai y nada, a veces está bastante bien tenéis en amarillo, rojo y creo que un color más, luego, caldo de pollo, luego esto de aquí, que son Pringles que estaban en oferta, no me acuerdo el precio, pero están en oferta en el Alcampo mis preferidas son estas, por Dios yo muero, que son las de cebolla y luego estas son las clásicas que bueno, que te puedes comer la lata entera porque es que no hinchan, son hiper mega finas luego esta camiseta de aquí con botones por la espalda, por delante es así, del Alcampo también, por 6,99 para la sirena esto, antojo de la sirena, que es una lata de KitKat muy mona, bueno, pues vienen dos de KitKat normal, uno de KitKat mini y tres conejitos de KitKat que esto lo han sacado, como veis, pues por la Pascua luego patatuelas fritas estas galletas de aquí, que yo las he visto en formato grande, que es la Oreo Gold, bueno, Gold no, Golden y vi las pequeñitas y bueno, pues para la sirena también las hemos probado y bueno, que deciros, a mi por ejemplo, pues a mi ni fun y fa, la sirena la gusta pero donde esté la Oreo de toda la vida, es que esto es como que, no sé, no le veo la gracia, ¿no? la galleta, mmm, es como normal, ¿no? y de dentro tiene lo de Oreo, no sé, a mi no me hace mucho a ver, que está bueno, pero prefiero la Oreo luego, yauchan por aquí tenemos los risquetos falsos los palitos de queso de toda la vida, que están bastante buenos luego esto de aquí, que son palitos, pero parece ser que son de queso, de queso auténtico estas magdalenas de aquí, de, son mojicones, pepitas, que tienen una pinta increíble, esto creo que es de, creo que es de Laura más, esto no lo sé luego, el bizcocho de Mercadora, que sale súper bien de precio, todo esto son 3 euros y pesa, y es jugoso, esponjoso, delicioso un kilo de almendras de Borges, un kilo es, ¿no? sí luego también hemos cogido cebollas galleta dorada, tostada, bueno, galleta dorada, de Auchan dos de tortas de arroz un bote de mayonesa, que estoy en las últimas estas patatas de aquí, que bueno, os cuento son de Laura más a mi gusto, me parecen muy aceitosas son un poco empalagosillas están crujientes, pero llevan mucho, mucho aceite mantequilla palomitas que pone que tienen sal, o sea, palomitas normales, no son de mantequilla, creo no sé, a mí me molan las de mantequilla, estas creo que son solo sal más esto de aquí, para la sirena los palitos de nocilla luego maíz de Auchan tomate frito de Hacendado esto de aquí, que es de Laura más, de la marca Lipende que son pepinillos agridulces, buenísimos, a la sirena de a mí nos encantan sobre todo a la sirena o sea, es increíble lo que le gusta por ahí tenemos avena luego pipitas peladas de Alipende y de la misma marca Lipende moritas vamos a ir a la nevera bueno, no vamos a ir a la nevera voy a guardar esto, salgo de la nevera y os enseño lo de la nevera, que es que, que rollo cuando lo guardo lo tengo que sacar y volver a guardar parezco boba, ¿sabéis no? lo guardas, lo sacas, lo guardas bueno, vamos con lo de frío tenemos por aquí estas cervezas que las cogimos en Carrefour Alhambra, reserva, cerveza roja hecha en Granada no sé, tiene bastante buena pinta y bueno, para ser así una cerveza así muy especial no iba mal de precio luego estos quesos son así, no son duros son en plan blandos pero no de untar o sea, es como un intermedio, ¿no? y este en concreto es de vaca he probado otros sabores como el de pimentón uno que es como de cebolla he probado varios este justo no y bueno, están bastante bien la verdad que están buenos luego zanahorias también he cogido tomates he cogido lechuga he cogido claras y queso batido que las claras y queso batido lo cojo en en Barcelona iba a decir en Mercadona anda, que si me tengo que ir a Barcelona que encima no puedo luego brócoli mozzarella para las pizzas salchichas que estaba los dos sobres a un euro en cada sobre vienen cuatro pero son gordotas y son de pollo a mí las salchichas me gustan o de pollo o de pavo no sé es como que son un poco más sanas o me auto engaño no lo sé pero yo lo hago así luego jamón cocido que bueno pues lo uso para sándwich o para la pizza también para hacerla hawaiana madre mía que buena jamoncito frambuesas es que a mi hija le encantan los frutos rojos la frambuesa los arándanos también arándanos que están sin abrir las moras todo eso es como que la flipa esto de aquí que es de reina que no lo he probado es para la sirena también es de ogur de fresa bebible esto es súper cookie bueno es que mirad a mí esto me encanta o sea el queso de untar de president me flipa pero es que pone pruébame gratis o sea han sacado quesitos del queso este quesitos mirad os lo voy a enseñar de cerca mirad que fantasía o sea yo necesito probar esto bueno pues ahora está esto de regalo así que sale bastante bien porque así lo probamos y vemos si está bueno o no bueno va a estar riquísimo yo es que soy amante de estos quesos que más fresas y uvas sin pepitas que toda esta tarrina bueno esto que veis aquí es una fresa que era otra tarrina y como solo me quedaba esa pues digo la guardo ahí estas uvas que están ya para comer pero están bien me costó no sé cuántos gramos vienen aquí un euro a ver 500 gramos medio kilo un euro un euro digo esto para mí y creo que ya y nada ya acabo que se me ha olvidado enseñaros ajos que es uno del mayor misterio luego melocotón que pone que es categoría extra en almíbar este en concreto no lo he probado nunca la verdad es que a la sirena le encanta le encanta el melocotón en almíbar y de vez en cuando pues la doy me pica la nariz y esto que bueno pues para picar o para sándwich para la sirena para el cole vienen súper bien se han dicho en ibérico de legado además este está súper bueno y y esto es todo amiguis ya no hay nada más que yo sé que no hay nada más aunque seguro que se me olvida algo voy a hacer una recomendación que estoy viendo aquí y es esto que me parece chulo porque así a simple vista pues parecen servilletas ¿no? de manos de toda la vida pero no son servilletas pero pone que reducen gérmenes y bacterias es papel secamaros desechable antibacteriano básicamente entonces me gusta mucho yo para qué lo uso yo lo uso para encimera ¿por qué? porque yo suelo usar quita grasa entonces esto como hace como desinfectante no sé lo veo chulo o si yo que sé estoy tocando en plan estoy manipulando pollo crudo y cosas de esas cuando lo congelo y lo toco pues luego me paso esto y es como pues se desinfecta más es de la marca Niki no sé qué precio tiene no sé si sale rentable comprarlo por precio yo no creo que sea caro la verdad pero bueno si lo veis pues es bastante gordito no es extra fino es gordito sirve también para limpiar la encimera y ya está simplemente lo he visto y digo pues lo voy a recomendar y nada amores que me despido que si os ha gustado dejadme un super like y que nos vemos en el próximo vídeo adiós